Delirante Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted ama mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo me va consumiendo Sencillamente usted ama mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Su triste Ok Sencillamente usted ama mía, me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo me va consumiendo Sencillamente usted ama mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo No 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 Gracias.